Música Ya, ya, dice Cierra los ojos y deja que abra tu mente Daniel Mira, lo que transmito sobre el papel son mis malditos escritos Para enseñarle a este chamaquito que yo no soy como él Él papea por groupies, ponidos putis Y por billetes de más en la cartera O porque vive en la espera de algún día cantar ruto a llantel Pero nunca se espera, dice Amaren rápido y presentar a su bandera ¡Fuera! ¡Fuera todas estas fieras! Te prendo fuego en loquera ¿Por qué contaminas con tu grande esfera? Si diferente fueras, si ver más allá del sol pudieras Si entendieras el sentido de la vida y su proceder Dejaría de estar llorando, demostrando en lo que estás cantando Que estás más preocupado por el tener que por el ser ¡No hay más ritmo, no hay más ritmo! Tbau en la carta Lo vine a pretender que puedas entender a este ser de dudoso proceder Pero si debes entender, ¿qué vas a peter? Que lo mejor para ti es desaparecer Porque no vas a poder con el poder que un semilámez Es que no entiendes que tu rap nos vende Y además que no sorprende se vende Y busca el modo de robar el oro de este buen Y a ti quien te entiende ¿Por qué te llamas underground si te molestas? ¿Por qué tu rap no vende? Vende que sin Juan con su rap olímpico Por rapistir todos estos falsos dioses lo extingo El Etaquil y su abreviación es de caseta Escucha esto Estoy de regreso para te congar a este delito deficiente Para te pecar en tu destino definitivamente Pues estás destinado a deambular en decadencia por te celebrado Y por te fraudarnos mi deber es decapitarte Y por ser la decepción del departamento vine a declarar tu mentira Y debes demostrar que mi declaración no coincide Puedo deducir que eres desde antes Honesto y indegenerable Mi intención no es delatarte ni denigrarte Porque mi rap no es incorruptible Sino demostrarte que dentro y en un demonio que detener es imposible Lanzo los dados y mi taga daña esta tamisera que danza con el tarón dañado Ahora con el tarón escucha que me subestimó Dice Esta tarde Ketty morirá en las manos del karma A ti te visita el karma Y aquí te faltan varios cientos de kilómetros para concluir el viaje Yo aumento mi ki, flometraje Porque raben kilos lo que traje Como maquino aquí en tu base de dati Sin patadas de karate Ni elevar el ki, el ki te dejó el ranking mate Ahora con la Z Diez segundos Ahora con la Z La mejor hazaña de Dakris así los Dakris Un intento más de salir a la luz Jorgado de los huevos de Dakris Hoy un paseo por mi zona donde pierdes la razón Y te saco el corazón en el sol ojo Porque no eres una meraza para mi coraza ni mi raza Reza de a ver según tu rezo Mientras la muerte te abraza En la terraza del rap San Filo de Lati Dejaste de ser un novato Pero eso se lo debes al front del sur y a tu amistad con Zaki Buenas tardes amigos, amigas que nos honran con su presencia Este día me ha correspondido demostrarles como al latino le falta experiencia Un ser tan inútil, un expresero frustrado, carente de esencia Con una triste novia que ama profundamente y ella solamente lo aprecia Mis skills incluyen a tu rap, destruyen así que huye mi empresa Ya sea por desliz o por ser feliz, mis frisas, materia grisa, tu cabeza Te caracteriza por tu forma de escribir, yo diría por tus ideas necias De creerte un rapero de calidad teniendo la única habilidad de criticar a la iglesia Qué pobreza de mentalidad, negro, deja que este MC se manifieste Solo te digo la verdad, pa' ser sincero, no espero que me detestes Solo que estoy harto de que Guanabiz no paren de rimar tanta peste Ahora pensarás en mi rap y la conciencia te joderá cuando te acuestes Pero tú sigues intentando, varón, aunque hacerlo bien te cueste No creo que mejores, a menos que resultan peores o mejores porque te adiestren Porque mi papel acá es luchar porque los conflictos y la violencia resten Narrar realidades del norte, del sur, del este y oeste Que los problemas y conflictos nacionales o mundiales contrarresten Tratar de concientizar en la ecología para que este mundo ya no apeste Pero para mientras tú simulas con el MC sigue tratando de andar con extraterrestres ¡Qué menso eres, muchacho! Dice Que menso eres, muchacho, retírate, sería lo más sabio Tú no amas el hip hop o bueno sí, pero detiente al labio Varios, no aguantan mi rima a tu familia, ve y dile sabios Que te sepulcaré y te ocultaré en este mismo escenario Dinos, ¿cómo resolverás las ecuaciones de mi estilo tan fino? ¿Cómo quitarás los traumas que me impregnen tu camino? ¿Cómo aguantarás las frases que con clase las compino? Con cada compás ya verás que tu falsa carrera te arruino Soy un franco tirador de palabras que al blanco atino Disparo rimas a quemar ropa sentado con una copa de vino A la fuerza de la concientización siempre me inclino Atento 22 de noviembre en lugar rock Te mato con rap porque así era tu destino Si dices que soy agrandado me importa un comino Tu genero no es hip hop, tu genero es femenino Destrocé al latino y ya vieron quién representa el verdadero rap latino Se acabó desde que prendí el micrófono La traía mi amaldito de asesino Primera ronda Sí, yo, yo, yo Sí, yo, yo Sipip, Sipip Quieren que lo maten Quieren que lo maten Ahora arriba en su corazón Quieren que lo maten La delincuencia, la delincuencia en el negocio celular y no hay bien Pero oiga, yo siempre sigo siendo lo mismo Escucha En esta ocasión serán testigos de la unión del bien y el bien para formar el círculo Prestar atención son para que enmiendan lo que dictan las manos que escriben estos versículos Que no tienen vínculo con ninguno de estos dos discípulos que pagan el círculo creyendo que esto es el círculo De estos dos ridículos porque en ustedes es la culpa de que esto no crezca Todos quieren la parte grande del pastel pero cuantos lo merecen es la respuesta La falta de coherencia y hipotencia es lo que causa que las tantas más alevantantes ignorantes Lancen críticas principiantes Son abogantes, errantes como almas en el infierno de Dante Creen que porque no ha dormido y colgado los guantes Son patéticos, insisto Sigan haciendo rap de forma rara Que de pronto como en los caras en tu cara acabo con tu circo Solo tomando el micro y bajando los de las marimas que acabaron con tu rima sin sentido Hay un lugar para ti y así entre el público Te aseguro que será muy divertido Pero calla y guarda silencio Luego de que latino le quebre los vientos a este cretino Júgame al frente al MC extranjero querido Muy amablemente voy a darle un paseo por las calles que camino Les aseguro por mi alma podrida que nunca más ese mentiroso Volverá a sentirse orgulloso de que lo llamen asesino Que si no se cuida solo servirá de estar en la escena descoincida Aquí termina mi round y tu muro será un set ¡Casimo! ¡Yeah! ¡Un fuerte aplauso! ¡Yeah! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.